Tal vez esté desentrenado, tal vez bebimos demasiado Me voy pa' Barcelona, donde la bolsa sona a gastarme tu dinero Puede que digas que sí, o puede que digas que no Tengo todo el tiempo del mundo para resolverlo todo Te mandaré con mamá por correo certificado Que te haga un zumo de piña pa' desayunar Pensé que estaba en bypass, pero estaba equivocado Con tu traje de diablo, clavas cuchillos al hablar Ahora te voy a ser sincero, ya me tienes hasta los huevos No quiero que me escojas la ropa que me ponga, ni leas mi correo Tal vez esté desesperado, nervioso y un poco excitado Me voy pa' Barcelona, donde la bolsa sona a gastarme tu dinero Te mandaré con mamá por correo certificado Que te haga un zumo de piña pa' desayunar Pensé que estaba en bypass, pero estaba equivocado Con tu traje de diablo, clavas cuchillos al hablar Te mandaré con mamá por correo certificado Que te haga un zumo de piña pa' desayunar Pensé que estaba en bypass, pero estaba equivocado Con tu traje de diablo, clavas cuchillos al hablar Tal vez no quiera estar a tu lado Tu traje de Probleme, clas cuchillos al hablar Pues mira y hayospal que traje de tą Why personnes Que le haga sentido ti escojas la ropa que sí Tengo una galera que tiene idea Lacenfao � melting de mi antibodies Con tu traje de Casey Amén.